Amigo, no sé cómo hacerlo para decirte que me entregué tu cariño Tranquilamente, te beso con lengua Ponme un disco suave pa' disimular que me lleva al diablo No sé cómo hacerlo para decirte que me entregué tu cariño Que se ha brillado la luna, solo lo goza el caro Te beso muy de poquito para que no digas que soy caremalo Me pongo dentro del espacio para salir del volante Y te sigo diciendo que aquí adelante es muy complicado y cerco a él Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche El antiguo y la estrella, lo hicimos toda la noche igual que yo Amor sobre cuatro ruedas, con el arco inclinado Con los niños empañados, jugando